No sé dónde contrajiste este virus, pero el virus hará que tus uñas se caigan y desafortunadamente deformará tu piel y devorará tu piel. Fueron sus palabras. No tenía cura. Y recuerdo estar, iba en mi carro, encendí mi carro y acababa de ser bautizada en el Espíritu Santo. Y encendí mi carro y hablaba en lenguas. Al orar, él habló. Él dijo, quiero sanarte. Siete días, sí, siete días. Desperté una mañana y supe durante el séptimo día que algo pasaba porque mi piel cambió de color. Y literalmente la sacudía y sané completa y totalmente. Debo decirte, me emociona mucho este programa. Yvonne Atia, nacida en Egipto, criada en Australia. Y oídas cuando ella habla con un acento egipcio-australiano. A los seis experimentaste tu primer milagro. Sí, a la edad de seis caí de un edificio de tres pisos. ¿Sobre qué caíste? Caí en loza de concreto. ¿Tres pisos? Edificio de tres pisos. Fue terrible. Estaba de espaldas y tenía mucho dolor. Pero algo asombroso pasó cuando caía. Me rodearon ángeles. Recuerdo cómo se veían. Tenían la forma de mi cuerpo, así que no eran ángeles grandes. Se tomaban de las manos y hacían un círculo y salía de ellos una luz gloriosa. Y cuando caí de espaldas, con el dolor que tenía, le decía a todos que vi a los ángeles. Es más, estaba más fascinada con lo que veía, más que con el dolor que sentía en mi cuerpo. Pero luego fui al hospital, por supuesto, y se volvió más real estando en el hospital. Porque me diagnosticaron con, obviamente, fractura en la espina. El doctor le dijo a mis padres esto. Para mañana en la mañana estará muerta. ¿Por qué? Porque hay una gran posibilidad de hemorragia cerebral. Incluso dijeron que los rayos X mostraban que el cerebro se inflamó. Y luego dijeron, si sobrevive eso, entonces quedará cuadrapléjica, paralizada del cuello para abajo. Nunca podrá caminar porque la espina está fracturada. Y en ese tiempo había creyentes queridos. Uno de ellos, mi abuelo, quien era ministro. Él no recibió ese reporte. Él no lo recibió. Y lo recuerdo sentado junto a mi cama. Y él solo clamaba a Dios. Y así es como a veces sanamos, clamando a Dios. Dios, ¿harás algo? No aceptaremos ese reporte. Y la presencia de Dios estaba en el cuarto. Estaba en el cuarto. La siguiente mañana yo estaba viva, pero antes le dijeron a mis padres, deben comenzar a prepararse para el funeral, porque esto pasará. Pero la siguiente mañana, ¡oh, sigue viva! ¿Qué pasa? Y eso animó a mis padres y animó a mi abuelo. Y continuaron orando. Y la presencia de Dios continuó estando en esa habitación. Y milagrosamente sané. No hay nada malo en mí. Nadie lo cree. Luego a los siete, delante de tus ojos. Imagina esto, una niña de siete años. Ella vio a su tío, quien amaba al Señor con todo su corazón, volverse un mártir. Sí. Entonces tenía siete, Sid. Y en nuestra calle estaba la mezquita. Y ese día, el imán de la mezquita básicamente predicaba su sermón del viernes. Y él dijo esto, al final de este día, quiero que la sangre de los cristianos alcance medio metro. No pensamos mucho en eso, pero luego salieron de la mezquita, desafortunadamente con espadas y navajas y palos. Y para el final del día, perdimos mucho. Obviamente, los hombres de la aldea, incluyendo a mi tío, fue a nuestra calle a dejar a su esposa, que entonces estaba embarazada. Y bajé las escaleras para darle limonada. Se la iba a dar y literalmente giré. Y él estaba en el suelo y fue masacrado y murió. Quedé horrorizada, quebrantada, enojada con Dios al momento. Dios, ¿por qué dejas para mí? Yo pensaba que Dios permitía todo, lo malo y lo bueno. Y no podía distinguir entre los dos. Pero con la gracia de Dios, recibí sanidad, recibí gran sanidad en un encuentro, donde después en la vida Dios me mostró que él estaba ahí conmigo. Él me abrazó y me dijo, quiero que ames a los musulmanes. Quiero que distingas entre el Islam y los musulmanes. El Islam es demoníaco, pero los musulmanes son víctimas y tú debes amarlos porque serás usada poderosamente entre ellos. Y ¿sabes qué es tan asombroso para mí? Tú has visto muchos milagros en ti misma, pero en realidad tú no creías que era la voluntad de Dios sanar a todos. Algunos están en esa categoría aún. Crees que Dios sana, pero en realidad no crees que es su voluntad sanar a todos, en especial a ti. ¿Y tú qué dices? Sí, yo crecí en una iglesia, desafortunadamente, donde nunca vi un milagro, nunca. Y recibí tanta mala teología, la cual básicamente enseñaba que Jesús sanaba para probar que era Dios. Y ya que la Biblia se completó, ya no necesitamos hacer esto. Y con esto fue con lo que crecí. Ahora, fui desafiada a leer la Biblia. Y debo decir, muchas personas son desafiadas porque no puedes... ¿Qué haces con Marcos 16? ¿Dónde dice que los creyentes impondrán las manos en los enfermos y se recuperarán? Bueno, yo era creyente, pero nunca experimenté eso. Y es con lo que crecí. Cuando ese milagro sucedió en mí, pues yo solo pensé, bueno, Dios puede hacer todas las cosas, pero no es su voluntad sanar. Y ni siquiera necesitas sanidad para tu viaje cristiano. De hecho, a Dios no le importa tu cuerpo. Esa era mi teología. A Dios le importa que llegues al cielo y seas salvado. Pero tu cuerpo es material. A Dios no le importa eso. Hasta que sacudió mi mundo. Creo que la primera experiencia fue después de ser bautizada en el Espíritu Santo. Tuve, bueno, problemas de piel por tres años. Sí. ¿Podría ayudarte un doctor? No, esa es la cosa. Fui literalmente con todos los doctores. Y teníamos farmacias y usé todos los productos que tenían. Entonces, llegué a una posición en la que nada funcionaba y uno de los doctores sugirió que fuera a ver a un especialista. Y lo hice. Él me diagnosticó y me dio un reporte terrible. Él me dijo, no sé dónde contrajiste este virus, pero el virus hará que tus uñas se caigan y desafortunadamente deformará tu piel y devorará tu piel. Fueron sus palabras. No tenía cura. Y recuerdo estar, iba en mi carro, encendí mi carro y acababa de ser bautizada en el Espíritu Santo. Y encendí mi carro y hablaba en lenguas porque amo hacerlo. Estaba sentada en el auto disfrutando a Dios porque Él quiere llenarnos del Espíritu Santo. Y al orar, Él habló. Él dijo, quiero sanarte. Y disimulé que no, y estaba... ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía mucho miedo. ¿De qué? Temía que si esa sanidad no pasaba, sacudiría mi fe. Estaba en una buena posición espiritual. Acababa de recibir el bautismo. Muy bien, entiendo. Vaya que era diabólico. Sí. Continúa. Y Él básicamente ignoró lo que dije. Y Él me dijo, quiero que marque siete días desde hoy. Y en siete días, estarás sana. Esa fue la primera cosa. Y saqué mi teléfono y tomé fotos de mi piel. Y solo dije, señor, sáname. Solo sáname. Siete días, sí. Siete días. Desperté una mañana y supe durante el séptimo día que algo pasaba porque mi piel cambió de color. Y literalmente la sacudía y sané completa y totalmente. ¿Sabes qué haré? Le voy a dejar esto a Ivonne e invitaré a Mina, su esposo. Y ellos dos van a orar para que el mismo amor que tienen venga sobre ti. Y ya encontraron personas con enfermedades de la sangre y otras cosas que serán eliminadas milagrosamente. Pero antes de que oren por ti, quiero que digas una oración conmigo. El propósito entero del cristianismo no es la religión del cristianismo. Todo el propósito del cristianismo es que tú tengas tu propio conocimiento experiencial de Dios. Di esta oración conmigo en voz alta, donde estés. Querido Dios, repite después de mí. Querido Dios, soy un pecador. Soy un pecador. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Creo que la sangre de Jesús... Jesús. ...elimina mis pecados. Sí. Y me limpia. Sí. Y ahora que estoy limpio, te pido, Jesús, que entres en mí. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Amén. Amén. Y bon y mina. Atma dos. Rey Jesús, te amamos. Sí, Señor. Y te adoramos justo ahora. Y te agradecemos por lo que impartirás a tu pueblo. Abre tu mano y alístate. Alístate. Alístate para ser bañado en su amor mientras lo comparto justo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, impartimos tu amor justo ahora. Gracias, Señor. Esperamos y recibimos este amor justo ahora. Y al recibir este amor ahora, alístate, alístate para tu sanidad, porque justo ahora se desvanece, desvanece la enfermedad. Gracias, Señor. Desvanece la enfermedad. Gracias, Señor. Se lleva temores. Sí. Quiebra la depresión. Se deshace del suicidio, Padre. En el nombre de Jesús y por la autoridad que diste a tus hijos, son bautizados en tu amor. En el nombre de Jesús, son bautizados en quien eres. Llénate del Espíritu Santo. Sí. Ser restaurado en verdad. Sí. Mientras oro ahora, hay condiciones en los ojos. Justo ahora que Dios abre, no solo los ojos sobrenaturales y espirituales, sino los ojos físicos. Las condiciones de los ojos. El glaucoma se va ahora. Las cataratas son sanadas justo ahora. La visión, restauración. Quítate los lentes ahora. Y da un vistazo. Comienza a leer cosas que no podías leer antes de que Dios restaurara tu visión. Él da a su cuerpo, a su esposa, visión 20-20 para este año. No importa por lo que hemos pasado, porque Dios restaura cosas a su plan perfecto. Condiciones de espalda son sanadas justo ahora. Lo que el enemigo sembró para el desastre, Dios lo deshace y planta su palabra, su restauración. Y su amor para ti. Justo ahora, en el nombre de Jesús. Sí, Dios. Recíbelo. Sí, Dios. Por fe. Sí. Sé bendecido y bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube. Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido.